¿Todavía sujetas tus peldaños con la típica correa? Después de este vídeo seguramente que cambiarás de opinión. Mira lo que traigo. Los Daisy Chin de Latitude. Una auténtica pasada. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a analizar dos sistemas de sujeción para nuestros peldaños. En este caso, las correas con hebilla y los Daisy Chain de la marca Latitude. Para los que no sepáis lo que es un Daisy Chain, vamos a verlo rápidamente. Son unas correas que están fabricadas en cuerda de acero de Amstel. Y como podéis ver, está compuesto por unos eslabones que vamos a meter en el botón versa de nuestro palo de escalada. Y vamos a hacer un ascenso muchísimo más rápido que el que estábamos haciendo con las correas tradicionales. La manera de colocarlo es simplemente con el bucle que tiene aquí, introducirlo en el botón versa que tiene nuestro bastón. Lo ajustamos con esta piecita que tiene aquí para que no se nos salga. Le daríamos la vuelta al árbol. Y encajaríamos de nuevo el botón versa en el eslabón que nos pidiera en ese momento. Aguantan un peso de 153 kilos, me parece. No estoy muy seguro. Tengo que comprobarlo en las especificaciones. Y la principal ventaja que le veo a este sistema pues es que está libre de metal. No vamos a hacer ruido cuando lo desatemos para llegar y montar nuestro sistema con todo el sigilo del mundo. Tampoco vamos a hacer ruido cuando lo montemos. O sea, cuando lo volvamos a colocar para llevarlo en nuestra mochila de vuelta a casa. Y mirar lo rápido que es el recogerlo. Esto tiene una gomita aquí que la colocamos de nuevo en el botón versa y mirar lo compacto que queda. Es una auténtica aguazada. Pero de todas formas vamos a ir a verlo al campo ahora y así es de la manera que lo vais a ver trabajar mejor. Después en las especificaciones poniendo uno contra otro pues lo que gana rápidamente es el peso. La correa de ese chain tiene 40 gramos de peso y la correa con hebilla tiene 120 gramos, perdón, 220 gramos de peso. En un juego de cuatro hebillas nos meteríamos casi en un kilo y con cuatro de ese chains pues llevamos prácticamente 100 gramos en el bolsillo. Pero no lo vamos a adaptar. Después para recogerlos cuando no los estamos utilizando pues ya veis lo compacto que es el sistema. La correa tradicional después de haberla utilizado muchos años pues como como muchos de vosotros las habéis utilizado pues compartiréis conmigo el incordio de el metal cuando nos choca con algún peldaño. Al montarlo con la corteza del árbol es una de las cosas más incómodas para mí por ejemplo y después más aparatosas a la hora de recoger. Muchas veces cuando estás recogiendo a oscuras por no envolverla en el bastón llegas las quitas y las metes todas enremujadas en la mochila. No sé, pienso que el cambio ahora mismo ha sido mucho mucho más eficiente con el sistema de EasyChain. Más rápido, más silencioso, todo ventajas. Los ha traído D2D que nos están solucionando bastante la vida en los cazadores de los árboles y los podéis adquirir ya os digo en D2D. Son de la marca Latitude y estoy encantado con este sistema. Ya estamos a pie de árbol, vamos a hacer la comparativa de la correa con hebilla y los de EasyChain, la instalación. Vamos a empezar con la correa con hebilla que es el sistema habitual de toda la vida. Lo que haríamos sería aflojar la correa para quitarla del bastón. Y habitualmente yo lo que solía hacer cuando utilizaba este sistema era más o menos preajustar la hebilla a la distancia del árbol para que el montaje fuera un poco más rápido. El problema de este sistema es lo que pasa siempre. Tenemos que estar siempre pendientes de que la cinta nos quede perfectamente recta. Y a la hora de ajustarlo pues es un poquito más lento. Ya lo tendríamos. Recogeríamos el sobrante, lo ponemos aquí. Y ya lo tendríamos listo para subir. Pero bueno, ahora vamos a ver el de EasyChain. El de EasyChain la ventaja que tiene es que como tiene un montón de medidas con los eslabones, pues no nos hace falta el llegar y coger la medida, establecer una medida anteriormente. Vamos a coger la medida del tirón. Vamos a hacerlo. Lo colocaríamos en el eslabón correspondiente y ya lo tendríamos. Fijaros cómo quedarle apretado. Si le quieres dar un poquito más de seguridad o por ejemplo el árbol es muy fino, lo que puedes hacer es lo siguiente. Una vez metido el eslabón, le puedes dar la vuelta por detrás. Te vienes aquí. Te vienes a la parte de atrás a buscar uno de los eslabones que tenemos aquí. En este caso, como el árbol es fino, pues nos permite darle mucha vuelta. Bueno, ha quedado con una tensión increíble. Como veis, súper rápido de poner, súper rápido de quitar. Y súper rápido de recoger. Pues esta ha sido la comparativa de estos dos sistemas de anclaje. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, déjanos un like. Si todavía no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Y te espero en el siguiente. Nos vemos, cazadores de los árboles.